Volvemos con otro vídeo, chicos, han pasado 90 días y los desarrolladores de Chalo House no han entregado la nueva actualización, solo lo estoy esperando, anteriormente, vimos estas cosas que iban a estar en la actualización posterior, pero las actualizaciones aún no están aquí, no pude entender lo que está pasando, está muriendo chiquelún, averigüemos en este vídeo, estoy muy, muy, muy decepcionado, muchachos, pero creo que los desarrolladores de Chalo House están haciendo algo fantástico y es por eso que se están tomando tanto tiempo para subirlo y agregarlo, muchachos, entonces, antes de todo esto, tenemos que identificar que está pasando porque hemos tenido muchas filtraciones durante estos 3 meses, hay muchas cosas que hemos registrado, muchas cosas que hemos encontrado, algunas de ellas todavía son conceptos en nuestro depósito para mostrarles, he buscado 4 secretos más que pueden ser la parte emocionante de la nueva chiquelún, porque, sería que les contaré y mostraré todos los detalles posibles, para que puedan tener una idea de las cosas que quedaron para la próxima actualización y las que podemos obtener, déjame explicarte eso, todos estos son sustitutos de la pistola de podio que todavía no hemos conseguido, solo mira este sombrero y déjame mostrarte el sombrero, después de relacionarse con estas cosas, ustedes podrán entender de lo que estoy hablando, y se identificarán con todo el vídeo, así que quédense con eso, al final del vídeo hay algo que es la ventaja de todo el secreto, entonces, ven primero a la biblioteca, que también se conoce como inventario, simplemente abra la sección de sombreros y déjeme desplazarme, solo estoy desplazándome, desplazándome y desplazándome, como si los desarrolladores de chicken guns deberían hacer algo nuevo para cambiar el sistema de inventario, se vuelve tan complicado, esta sección es bastante grande, pero estoy a punto de encontrar el sombrero, aquí está el sombrero del que estamos hablando, imagínense el sombrero, déjame ponerle el vídeo, aquí está el sombrero de bruja que tenemos en chicken gun, pero no tenemos el vestido completo y el balo, porque estas cosas no están en chicken gun, significa que estas cosas pueden estar en las actualizaciones de chicken gun, permítanme llevarlos a la segunda cosa de la que estamos hablando, este carro se, definitivamente, este carro H está en chicken gun, pero déjame mostrarte algo, los detalles, basta con mirar los detalles en todas partes, permítanme explicarles el asunto para que puedan identificarse, muchos espectadores dicen que estas cosas son falsas, Es por eso que tengo que relatar todo para que puedan seguir con este vídeo y asumir que en actualizaciones posteriores, podremos obtener este tipo de cosas en las actualizaciones de chicken gun, si, chicos, vayan al inventario y luego a la sección de automóviles, esta sección también es bastante grande, pero hemos encontrado lo que buscábamos, aquí estamos, déjame llevarte al carro de caballos que tenemos en chicken gun, si, ahí está el primero del que estamos hablando, pero mira los detalles y compáralo con el anterior que te acabo de mostrar, el anterior tiene más detalles, bien, chicos, déjenme llevarlos al mapa y mostrarlo claramente, luego diferenciaré las cosas que aún no hemos conseguido, significa que estas cosas tienen la oportunidad de llegar a chicken gun, simplemente observe este carro en el que estoy sentado y yo también puedo conducirlo, ustedes pueden ver los detalles que obtuvimos, pero lo de chicken gun que no obtuvimos fue el primer vídeo que les mostré, esto es real, por eso lo conduce, significa que lo que les mostré es una especie de parecido o algo conceptual que será la próxima versión actualizada de este carrito, no hemos visto nada que podamos decir que es la versión mejorada de esto, pero creo que este caballo y este carro, y los detalles internos del carro, sugieren que vamos a obtener algo parecido, y que podemos usar, sirve para cargar y descargar cosas, aún así, no hemos recibido ningún tipo de camión en el que podamos cargar cosas, pero creo que en una actualización posterior obtendremos algún tipo de carro de caballos en el que también podremos cargar nuestras cosas y jugar conduciéndolo, entonces, definitivamente, después de ver este carrito, no tiene muchos detalles, pero creo que los desarrolladores de Chalo House están trabajando en los detalles o van a agregar algunas cosas más adecuadas que podamos ver, si, los desarrolladores de Chicken Moon están haciendo esto y están fomentando el juego para que llegue a más espectadores, si, muchachos, estas cosas pueden estar en una actualización posterior, por eso he encontrado tantas cosas, aquí está la cuestión, y déjame llevarte la tercera cosa que nunca has notado, si, este tiburón, anteriormente he hablado del tiburón, pero no lo hemos comentado en detalle, si, chicos, aunque llevo el sombrero de bruja que tenemos en Chicken Moon, todavía no hemos conseguido la versión completa ni el traje completo, déjame llevarte al tiburón que tenemos en Chicken Moon, significa que existe la posibilidad de que podamos obtener el tiburón como piel o como marioneta que podemos colocar en todas partes y crear algún tipo de cosas como construcciones o tal vez ciudades o historias detrás de esto, solo para relacionarnos, muchachos, para que lo entiendas mejor, tengo que generar esta cosa que obtuvimos anteriormente, y ustedes pueden ver que estas cosas respiran y tienen algún tipo de emoticones, déjame poner todos los emoticones y luego te mostraré los emoticones de tiburón, aquí está el tiburón que tenemos como move en Chicken Moon, que recibimos anteriormente en Chicken Moon, pero, ¿qué pasa con este tiburón del que voy a hablar?, si, tenemos dos mods de tiburones en Chicken Moon, pero, ¿qué pasa con este aspecto?, definitivamente merecemos una piel de tiburón que también pueda ser compatible con la lucha contra enemigos y mods, chicos, ¿qué piensan?, esta piel se ve rara, pero tiene dientes afilados, creo que va a morder a todos los monstruos y turbas que vengan a matarnos, definitivamente, merecemos este tipo de cosas para matar a estos tiburones, tenemos que apreciar esto y asumir que estas cosas serán apropiadas con las que podemos luchar contra las turbas, si, muchachos, déjenme llevarlos a otro lugar del que estamos hablando, bien, aquí estamos en nuestro lobby, déjame mostrarte los emoticones y el efecto de respiración que tiene el tiburón, aquí está el efecto respiratorio del tiburón, al igual que las otras cosas que tenemos en Chicken Moon y otras cosas en nuestro inventario, también tienen efectos de respiración y emoticones, por lo tanto, hay muchas posibilidades de que las cosas que les estoy mostrando puedan aparecer en actualizaciones posteriores de Chicken Moon, han pasado 90 días, lo que significa que están trabajando duro en la actualización y creo que van a cambiar algunas funciones y modos en Chicken Moon, es por eso que aún no han dado la actualización sobre Chicken Moon, este tiburón parece tan loco, míralo, tiene dientes afilados y creo que también podemos asustar a nuestros amigos usando la piel, ¿Qué piensan ustedes? Déjenme saber su opinión en los comentarios, ¿te identificas o no? Estas cosas son totalmente identificables, por eso hice vídeos sobre ellas, lo que ustedes piensen al respecto es totalmente un poco, solo comenté y haré más vídeos relacionados con otras cosas que podamos conseguir, recién lo estoy encontrando, y lleva mucho tiempo identificar y relacionarse con Chicken Moon, así que será mejor que te identifices, esto es lo que tenemos en Chicken Moon, y también es de los mismos desarrolladores que entregan a Chalo House, estos personajes son entregados por los mismos desarrolladores a la aplicación Chalo House, sí, muchachos, miren a estos desarrolladores y las cosas que tenemos en Chicken Moon, lo que sea que acabas de ver, es de los mismos desarrolladores, volvamos al inventario nuevamente y permítanme mostrarles algo que tenemos por lo que podemos identificarnos o no, aquí están las tres cosas que les acabo de mostrar, son 100% identificables y las cosas que aún no hemos recibido quedan para la próxima actualización, supongo que tendremos más actualizaciones relacionadas con Chicken Moon, después de ver estos mobs y elementos de inventario, te entenderás que estas cosas son de los creadores que les dan cosas a los desarrolladores de Chalo House, todos estos son identificables, este gorila también forma parte de los creadores, quienes ceden sus personajes a los desarrolladores de Chalo House, sí, muchachos, todas estas cosas son de un desarrollador, que le da cosas a Chalo House para que las agrega a los juegos, y te entenderás que es por eso que relacioné este vídeo completamente para que puedas entender lo que sucederá en actualizaciones posteriores, lo que sea que acabas de ver es el parecido de las cosas que tenemos, les he mostrado algunos artículos que aún no hemos recibido, han pasado 90 días y es bastante tiempo esperar una actualización, nunca esperábamos que sucedieran este tipo de cosas con Chicken Moon, porque esta es la segunda vez que estamos esperando la actualización durante tanto tiempo y aún así no está aquí, sí, muchachos, no sé cuándo será, pero si me preguntan al respecto, no sé cuándo lo recibiremos, tenemos una cosa que aún no has visto, solo mira esto, después de ver esta balsa, lo entenderás, tenemos este tipo de cosas en Chicken Moon, pero no exactamente así, creo que lo que tenemos en Chicken Moon también está inspirado en esto, si divides estas cosas en tres partes, obtendrás lo que tenemos en Chicken Moon, sí, es solo una parte, hemos recibido solo una parte de esto, déjame mostrártelo y entenderás de lo que estoy hablando, tenemos un inventario y tengo que generar todo lo que tenemos en Chicken Moon, en particular, vamos a generar estas barreras, si observas estas barreras de cerca, encontrarás que la barrera que acabo de mostrarte en la imagen tiene tres barreras juntas y combinadas en una sola barrera, la barrera que tenemos en Chicken Moon es más pequeña que la barrera que les mostré, significa que la barrera que tenemos es solo una pequeña parte de la barrera combinada, sí, todavía hay partes que pueden estar en la última parte de Chicken Moon, la barrera que recibiremos en actualizaciones posteriores tiene un esqueleto colgante con una cosa parecida a un extraterrestre pegada a la barrera, si ves el vídeo y la imagen entenderás de lo que hago, no puedo nombrar esta cosa, no sé cómo podemos llamarla en idioma mexicano, ¿qué? dezo, pero míralo, se ve más genial que lo que tenemos actualmente en Chicken Moon, significa que esto tiene muchas posibilidades de aparecer en actualizaciones posteriores de Chicken Moon, solo espero, y cruzo los dedos, muchachos, que estas cosas aparezcan en actualizaciones posteriores de Chicken Moon, esto es de lo único que estamos hablando, y estas cosas pueden ser parte de Chicken Moon, ¿qué pienso de las cosas de las que acabo de hablar en Chicken Moon? todos son parte de las cosas que recibimos parcialmente, anteriormente en Chicken Moon, aún así, hay muchas cosas de las que no hemos hablado, en los próximos vídeos, discutiremos todas las cosas secretas que podremos obtener más adelante en Chicken Moon, no sé qué cosas vamos a obtener o qué quedará en actualizaciones posteriores, pero voy a revelar todos los secretos o elementos ocultos que posiblemente podamos obtener en actualizaciones posteriores de Chicken Moon, sé que están emocionados de saber cuántas cosas todavía quedan ahí que podemos conseguir y jugar, definitivamente estoy seguro y voy a encontrar más para ustedes, entonces, dale me gusta y suscríbete, y espera y mira, voy a traerles más vídeos, diviértanse, muchachos.